Música Las cifras aumentan, niños mueren por Pokémon GO, 5 niños han muerto por jugar en las calles. Durante el 2016 al menos 5 niños han muerto por jugar Pokémon GO. Las autoridades dicen que si los padres no le toman atención a sus hijos, éstas seguirán aumentando. El psicólogo Juan Antonio Muñoz Pérez dice que lleven a un adulto para jugar tranquilos. Y agrega que los conductores sean más responsables. Martina Cepeda informando para periodismo escolar. Según un estudio, indica que la violencia intrafamiliar ha aumentado un 25%. La violencia ha aumentado. Durante este mes han fallecido 5 mujeres. Según la Universidad de Shakespeare, se ha hecho una serie de comparaciones entre el año anterior y éste. Se determinó que un 25% ha subido desde el año 2015. Este estudio se ha llevado a cabo el mes anterior. Niños y adultos se han visto afectados por este asunto. Se espera que se lleven medidas contundentes relacionadas con este tema. Fernanda Cáceres entregando este... Buenas tardes, estamos aquí con las nuevas noticias. El niño bomba explota al Liceo Bicentenario. El pasado 15 de agosto, a la hora del tercer recreo, comienza el caos. Cuando un alumno de séptimo básico ingresa violentamente a las oficinas de la instalación, pasando a la secretaría hasta llegar al punto medio entre la sala de profesores y la oficina de la directora. Funcionarios del GOPE llegaron al establecimiento junto con PDI. Instituciones informan que la investigación seguirá por los siguientes 40 días. Y aquí dejamos las noticias con Margarita Miranda. Gracias. Ahora en directo con Francisca, vamos a ver las últimas impresiones de la marcha. Hola, ya estudio. Conoceremos las impresiones de la marcha del domingo en el Liceo Francisco Bilbao Barquín. Hola, ¿cuál es tu nombre y curto? Carla y Octavano. ¿Qué opinas de la marcha del que hubo el domingo pasado contra las AFP? Que estuvo bien, ya que los chilenos se manifestaron de forma muy concreta y es un sistema que nos afecta a todo el país. El próximo 4 de noviembre se convocó para Paro Nacional. ¿Crees que los ciudadanos participen? Sí, es un buen motivo para participar, ya que si pueden participar en esa marcha, en un Paro Nacional, estaría bien, ya que todos los años se participan de estudiantes. Ahora estaría bien en contra de las AFP. Mi nombre es Benjamín Godoy y soy del tercero medio barco. ¿Qué opinas de las marchas que hubo el domingo pasado contra las AFP? Mira, no estoy muy en conocimiento, pero sé que el AFP es un sistema en el cual como que los trabajadores trabajan mucho, pero se les paga muy poco. Y no me gusta el sistema juez. El próximo 4 de noviembre se convocó para Paro Nacional. ¿Crees que los ciudadanos participen? Sí, sí, yo creo que sí. Porque es algo que les interesa a todos. Hola, ¿cuál es tu nombre y curva? Michelle Farah, del octavo A. ¿Qué opinas de las marchas que hubo el domingo pasado contra las AFP? Yo encuentro que estuvo bien, ya que igual estafan a la gente. Bueno, no estafan, sino que no le dan lo debido que ellos deberían tener. Y que estuvo bien de cierta manera. El próximo 4 de noviembre se convocó un paro nacional. ¿Crees que los ciudadanos participen? Sí, porque además de que esto es una causa que les afecta a todos, es algo que ya hicieron una vez pasada y yo creo que se podrían volver a realizar. Muchas gracias. Hola, ¿vino tu nombre y curva? Robinson Osandón, del tercero A. ¿Qué opinas de la marcha que hubo el domingo pasado contra las AFP? Bueno, pienso que es súper importante que como nación y como personas y ciudadanos, es importante que todos se puedan movilizar, sobre todo con el tema de las AFP. Porque esto no es algo que solamente le afecta a un pequeño porcentaje de la población, sino que finalmente tarde o temprano nos va a afectar a todos. Es muy importante que las injusticias que se están llevando a cabo en este sistema, que tarde o temprano se puedan solucionar. Y la única forma de hacerlo es que todos juntos colaboremos. El próximo 4 de noviembre se convocó a un paro nacional. ¿Crees que los ciudadanos participen? Sí, creo que los ciudadanos van a participar. Yo creo que sí, van a participar. Y no solamente que participen, sino que se va a hacer presente. Y todos los ciudadanos, como nación chilena, se van a hacer presentes en ese aspecto. Porque, como dije anteriormente, esto no es algo que le afecte a una pequeña parte de la población, sino que tarde o temprano nos va a afectar a todos. Hola, ¿nos podría decir su nombre? Cristian Flores. ¿Qué opina de la marcha que hubo el domingo pasado contra las AFP? Bueno, en primer lugar estuve presente en la marcha de repudio contra las AFP. Y me parece que es bueno que la ciudadanía tome conciencia de los elementos que juegan dentro de la sociedad. Y una de ellas es la pensión de los ciudadanos. Y creo que es uno de los elementos más fundamentales en la cual la sociedad chilena debe prestar atención. El próximo 4 de noviembre se convocó a un paro nacional. ¿Crees que los ciudadanos participen? A ver, en primer lugar, hay que tener claro dentro lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho dice, y constitucionalmente se refiere así, la Presidenta o el Presidente de la República es el primer mandatario. Eso significa que es el primer empleado de la nación. Y si el primer empleado de la nación no quiere escuchar a quien le mandata, mandatario significa que le entrega el poder, no se lo regala, se lo entrega para que lo ejerce por un tiempo determinado. Y si ese mandatario no quiere escuchar a quienes le entregaron el poder, evidentemente que una de las medidas de fuerza y de presión es el paro convocado a nivel nacional. ¿Qué opina del movimiento NoMás AFP? Creo que es un movimiento apolítico, por lo que he conocido de sus dirigentes. Son gente que no quiere tener una ligación con partidos tradicionales y que está viendo en esta posibilidad de aunar criterios dentro de la ciudadanía chilena y de una vez terminar con este sistema bastante perverso que, si bien es cierto, sirve para capitalizar dinero, pero no necesariamente vaya para los trabajadores. Muchas gracias. Esto fue todo. Adelante Estudio Francisca Castillo informando.